Muy buenas tardes, bienvenido a Business Day 2024. Mi nombre es Mónica Río Nevado de Celaya, soy la decana de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Francisco Marroquín. Para nosotros es verdaderamente un honor tener una vez más este espacio que busca aprender, compartir experiencias e inspirar a cada uno de los que estamos en esta audiencia. Sabemos que vivimos tiempos de cambio, cada uno de nosotros somos agentes de cambio y el proceso de prepararnos continuamente para dar lo mejor de nosotros es justamente lo que nos reta todos los días. Para nosotros este evento está alineado con la misión de la Universidad Francisco Marroquín, que es enseñar los principios éticos, jurídicos y económicos de una sociedad de personas libres y responsables. Para nosotros en la Universidad Francisco Marroquín, este espacio donde queremos compartir aprendizajes y experiencias de personas muy destacadas, de grandes profesionales, es realmente una de las mayores oportunidades que tiene la universidad. Mucho de lo que ustedes van a vivir hoy, viven los estudiantes de la universidad todos los días y queremos compartirlo con esta comunidad empresarial en la que profundamente creemos. Nosotros creemos que la capacidad de prosperar, la capacidad de generar riqueza, viene incentivada por la creatividad que tiene el ingenio humano. Por eso el título de Business Day en su sexta edición, la creatividad como motor de prosperidad. Creemos que cada uno de ustedes en su propio espacio de vida, tanto personal como profesional, pueden ser agentes de cambio. Cada uno de ustedes en el uso de su libertad, preparados con excelencia, aceptando el reto de aprender todos los días, literalmente pueden marcar un cambio que tanto necesitamos. Esperamos que el día de hoy sea un espacio para llevarse esos aprendizajes, esos nuevos contactos de personas que van a conocer en el evento y también que se dejen inspirar o retar y que salgan con muchas preguntas. Para nosotros el proceso de aprendizaje no es un proceso de repetir contenidos, es un proceso de generar preguntas. Así que mientras están escuchando a cada uno de los cuatro invitados que nos acompañan el día de hoy, a quienes les estamos agradecidos porque están donando su tiempo con el propósito que tiene este evento, sea un espacio para que ustedes en su propia cabeza estén generando nuevas inquietudes, temas que quieran investigar, nuevos temas que quieran investigar y aprender y compartir con sus propios equipos de trabajo. Quiero terminar mencionando que este evento surgió, como siempre surgen estos procesos, como una idea creativa que buscaba contribuir en dos dimensiones. Uno, acercarle a esta comunidad empresarial, si lo llamamos así, estos aprendizajes que están en tiempo real, de personas que están ejecutando grandes resultados todos los días. Y por el otro lado, compartir con ustedes la existencia del programa de becas de impulso al talento académico de la Universidad Francisco Marroquín. Este programa de becas tiene más de 280 graduados y nos hace sentir muy orgullosos. Yo diría que, en lo personal, me siento muy bendecida de conocer, diría yo, a todos los miembros de este programa, que a lo largo del camino, tanto como estudiantes como profesionales, han marcado una gran diferencia. Y literalmente nos invitan todos los días a buscar abrir más oportunidades para nuevos estudiantes que tienen grandes talentos y que probablemente no tendrán oportunidad de estudiar en la universidad. Gracias por estar hoy aquí, gracias por contribuir a este programa y recuerden que el único propósito de estar aquí presentes es abrir su mente, su corazón y su propio espíritu para inspirarse y aprender de cada uno de nuestros cuatro conferencistas. Bienvenidos y muchas gracias por estar aquí. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Carolina Uribe, yo soy directora de la carrera de Business de la UFM y es un gusto poder darle la bienvenida nuevamente a Business Day. Nos da mucha emoción poder organizar este evento nuevamente, como dijo Mónica, en una sexta edición y es un evento donde buscamos que todos puedan aprender, inspirarse y conocer sobre tendencias y buenas prácticas empresariales e identificar acciones concretas y herramientas que ustedes pueden aplicar desde su perspectiva en sus posiciones laborales y empresas. Hoy podremos escuchar, como dijo Mónica, a cuatro conferencistas de muy alto nivel que les van a compartir su experiencia y conocimiento sobre temas como cultura organizacional, creatividad, estrategia y herramientas tecnológicas y su aplicación en diferentes industrias. Quiero agradecer a estos invitados por su tiempo y su generosidad para compartir con nosotros. Además, como dijo Mónica, nos reúne un propósito muy noble y significativo. Gracias al apoyo de todos, estamos generando un efecto transformador y multiplicador en el futuro de muchos jóvenes talentosos. Como saben, todo esto que se recauda es para el programa de beca Cita y va a permitir que más estudiantes puedan tener una educación universitaria, impulsando su futuro personal y profesional. Quiero agradecer a todos nuestros patrocinadores que hacen posible este evento y que podemos ver en las pantallas laterales. A continuación y durante el evento vamos a poder ver videos de varias de estas empresas. Los invito a disfrutar de las conferencias, a participar activamente en diferentes conversaciones y despertar más su propia creatividad. Bienvenidos y gracias por estar aquí. Gracias. 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 Gracias.